Además de los grandes tesoros de Tutankamón que todos conocemos y esos objetos que en otro vídeo comentábamos que habían salido de Egipto de aquella forma y que hoy están en otros museos por el mundo, hay uno que está en Egipto pero que lleva 100 años desaparecido, uno de los más extraordinarios. En este año del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón hemos estado hablando aquí dentro de la pirámide infinidad de veces de Howard Carter, del momento del descubrimiento el 4 de noviembre del año 1922, de lo extraordinario que fueron muchos de esos objetos con un simbolismo de la tumba de Tutankamón. O que nos recordaban otros momentos quizás de la historia de la arqueología en Egipto. Sin embargo, como decía antes al principio, hay una serie de objetos que salieron de aquella forma de Egipto, bien porque eran regalos, bien porque fueron donaciones, etc. Pero hay uno, uno muy especial y que por su tamaño, casi dos metros de alto, haya desaparecido en la actualidad, es para mí uno de los grandes misterios de la tumba del faraón niño. Las pinturas que rodeaban la cámara funeraria, la única que tenía pinturas, la única que estaba decorada en la KV-62, la tumba de Tutankamón en el centro del Valle de los Reyes, en la pared sur hay un fragmento que tuvo que ser retirado para poder desmontar las capillas que cubrían y que colmataban prácticamente el 100% del espacio de esa angosta cámara funeraria. Esas pinturas que se habían realizado sobre un falso muro que servía de cierre también y de separación con la antesala, Harry Barton las fotografió. Hizo un montaje de los tres grandes fragmentos con los que se pudieron hacer esas pinturas de una diosa acompañado de otras tres divinidades, Barton las colocó sobre el suelo, se subió una escalera, hizo una fotografía cenital y es hasta hoy el único testigo que queda de esta maravillosa pintura que había en la pared sur de la cámara funeraria de Tutankamón y que hasta el año 1992 se guardó, se almacenó en la propia tumba de Tutankamón, en la cámara del tesoro. En el año 1993 las pinturas que estaban, como decía antes, guardadas en la cámara del tesoro dentro de la tumba de Tutankamón se llevaron no lejos de allí, en el mismo Valle de los Reyes, a la tumba de Bay, la KV-13. Y allí estuvieron en reposo apenas dos años. Mucha gente había pensado que estas pinturas se habían llevado al Museo del Cairo y que allí estuvieron perdidas, en los almacenes, en algún lugar. No había registro, no había información absolutamente de nada, pero se pensó eso, que habían sido llevadas al Museo del Cairo. Además, es curioso porque el tipo de pintura que se utilizó en la pared sur con respecto a las otras tres paredes de la cámara funeraria es distinto. Es decir, en la pared norte y en las paredes este y oeste se utilizó el canon de la época de Amarna. Es decir, las figuras son más elongadas, son más estilizadas, tienen 20 cuadrículas de altura y, sin embargo, en la pared sur, que debe de ser la última que se hizo justo poco antes del cierre de la cámara funeraria y del enterramiento, pertenecen al estilo tradicional, es decir, el que se retomó después del reinado del faraón Akhenaten, ya durante la época de Tutankamón. Son 18 cuadrículas de altura, lo que lo convierten en figuras mucho más rotundas, mucho más encuadradas en el concepto tradicional del arte de los faraones. Esto es lo que ha hecho entender también a muchos investigadores, como Nicola Rives, de que esa tumba está reutilizada. Es decir, es de una época anterior, quizás no construida para Tutankamón, y que se reutilizó. Y esa última pared, la pared sur, se decoró con las normas del momento del cierre de la tumba. ¿Qué es lo que representa a estas pinturas desaparecidas, misteriosamente desaparecidas? Bueno, pues toda esta pared meridional, en ella podemos ver cómo la diosa Ator recibe a Tutankamón, que es escoltado, por así decirlo, por el dios Anubis, y detrás de él aparece este espacio hoy perdido. Es la diosa Isis, la diosa Isis acompañada de tres divinidades estelares. Son tres representaciones de estrellas. La diosa Isis aparece con un vestido blanco idéntico, idéntico al que tiene en la pared contraria, por ejemplo, la diosa Nut, la diosa del cielo, o muy parecido también al que tiene la diosa Ator a apenas un metro en ese mismo muro. Y solamente sabemos que es ella por el nombre que aparece en la parte superior y el símbolo de la diosa Isis, que es ese trono sobre la cabeza. En las manos tiene dos ofrendas de agua. Es como si estuviera dando la bienvenida al faraón niño a este mundo paradisíaco, ya ha entrado en ese mundo celeste de la diosa Ator. Hay que pensar que la diosa Ator y la diosa Isis prácticamente tenían el mismo significado en esta época. Y eso es lo llamativo, que tiene su sentido, su completo sentido. Es el recibimiento de Tutankamón como un écher, un iluminado, una divinidad en ese mundo para comenzar ese viaje eterno hacia el más allá. No, ya está en el más allá, ya está en ese mundo de Osiris. Y esas ofrendas de agua purificadora, esa bienvenida por parte de Ator, por parte de Danubis, es lo que nos confirma este hecho. Cuando la empresa española Factum Arte hizo la réplica de la tumba de Tutankamón, que hoy podemos ver a la entrada del Valle de los Reyes, muy cerquita de la casa de Howard Carter, tuvo a bien recrear esta parte de la tumba de Tutankamón, que como decía antes, se tuvo que quitar. Howard Carter se vio obligado a quitarla para poder desmontar las capillas de madera dorada que cubrían, que rodeaban a los ataúdes antropomorfos, a ese sarcófago de cuarcita amarilla con una tapa de granito rojo y las cuatro capillas, las cuatro capillas que daban cobijo a ese viaje trascendental hacia el más allá. Las fotografías de la época y el espacio que nos podemos imaginar con esta habitación tan relativamente angosta nos hace ver que el trabajo de Carter debía de ser muy difícil. Y esto es, como digo, lo que le obligó a desmontar esta pared, que en realidad no era roca de la pared, sino que, como decía antes, era parte de un muro que se había creado para generar esa puerta, esa separación entre la antecámara y la cámara funeraria. Factum Arte, cuando hizo la réplica de la tumba, hizo también una réplica de esta pared perdida con la figura de la diosa Isis a partir de las fotografías de Harry Barton, porque no había más referencias hasta entonces. La historia final de estas pinturas es bastante trágica. Antes decía que cuando fueron desmanteladas por Bessel, uno de los secretarios de Carter, se colocaron sobre una plancha de madera y estuvieron almacenadas en la Cámara del Tesoro. Allí fueron fotografiadas incluso en el año 1992, cuando fueron redescubiertas junto a otros objetos de los que no se tenía noticia de su ubicación y de su emplazamiento de la tumba. Por ejemplo, los sellos. Los sellos de algunas de las puertas, bien de la antecámara o de la puerta de acceso a la propia tumba. En el año 92, estas pinturas fueron llevadas a la tumba de Dubai, la KV-13. Y allí, una terrible inundación, una terrible tormenta, hizo que se cubrieran de agua y se destruyeran para siempre. Esto es lo que ha comentado y lo que ha publicado el Zeban Mapping Project, la institución que lleva estudiando el Valle de los Reyes durante décadas. Y no queda resto alguno de estas fascinantes pinturas de la diosa Isis. Todo ello nos tiene que hacer ver que efectivamente queda mucho. Queda mucho por descubrir en relación a la tumba de Tutankamón. Este era un tema que muchos de vosotros habíais propuesto en estos dos últimos meses que hemos estado abordando con asiduidad el tema del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, del que acabamos de celebrar 100 años del descubrimiento. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide dedicado a esta misteriosa pintura de la diosa Isis de casi dos metros de altura desaparecida. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Compartidlo en las redes sociales si os ha gustado. Si creéis que somos merecedores de alguna donación, hay un botoncito debajo del reproductor donde pone gracias, donde podéis apretar y hacer la donación que os apetezca. Y como siempre, nos seguimos viendo dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.